Tres jóvenes se quedan atrapados en medio de un pantano con un cocodrilo en las aguas, lo que les impide poder irse, por lo que deberán sobrevivir y escapar. Dale un me gusta a este video si no te gustaría ser devorado por un cocodrilo. Así comienza la peli, con un texto diciendo que la población de los cocodrilos está en aumento, al igual que la población humana, seguido de un texto que dice que la película está basada en hechos reales. Luego conocemos a los protagonistas de esta historia, ellos son Adam y su novia Grace, y la hermana de ella, llamada Lee. Entre todos deciden hacer un viaje, primero van a un parque natural de cocodrilos, y al día siguiente irán a pescar en el pantano. Vemos que Grace está embarazada, pero todavía no le dijo nada a su novio, está buscando el momento perfecto para decirle, la que sí sabe que está embarazada es su hermana Lee. Durante el día siguiente entran en el pantano para pescar junto con un hombre llamado Shim, que guarda una pistola, y Lee lo ve. Luego de un trayecto largo en el pantano, ella le pregunta por qué trae un arma, a lo que el hombre responde diciendo que es por si acaso hay cocodrilos, aunque agrega diciendo que ya no hay, pero que por las dudas trae el arma en caso de que haya alguno. Efectivamente hay uno, el cocodrilo voltea el bote, y Grace y Adam se dirigen a un árbol. Lee queda atrapada bajo el bote, y Shim muere. Por suerte ella logra salir debajo del bote, y trata de subirse en él antes de que el cocodrilo le ataque. Afortunadamente lo logra, no obstante, se le dificultará estar arriba del bote, ya que el cocodrilo comienza a moverlo, hasta que se va llevándose el cuerpo de Shim para devorarlo. Adam le dice a Lee que lance la cuerda del bote para así poder arrastrarlo. La primera vez falla al tirar la cuerda, y a la segunda la tira más cerca. De todos modos no puede entrar el bote, ya que está aturado con algo. Lee tiene que cruzar las aguas con cuidado para no llamar la atención del cocodrilo, por suerte puede hacerlo, y sube al árbol junto a ellos. No saben qué hacer debido a que nadie sabe que están en este pantano. A Grace se le ocurre la idea de ir trepando por los árboles, y lo intenta, llegando hasta una zona sin árboles. A continuación, ve un avión volando, pero no hace ninguna señal para pedir ayuda. También encuentra algunos restos de Shim, y vuelve con su novio y hermana. Les dice que pueden cruzar el río nadando, aunque son algunos metros. No les dice que encontró los restos de Shim. Como no saben qué pueden hacer, Adam comenta un plan. Su plan es ir hacia el bote y voltearlo para poder irse. Aunque Grace y Lee no quieren, ya que el cocodrilo una vez volteó el bote y podría volver a hacerlo nuevamente. De todas maneras, Adam se dirige a voltearlo, ya que las aguas han estado muy tranquilas. Logra voltearlo y pareciera que todo está solucionado. Pero lamentablemente el cocodrilo lo agarra y lo devora. Grace se siente muy mal por no haberle dicho que estaba embarazada. Ella trata de llegar a otro árbol, pero el cocodrilo salta para comerla. Ella se asusta, pero por suerte no pasa nada malo. Pasan la noche con una tormenta y escuchan como el cocodrilo devora a Adam. En el siguiente día deciden cruzar hacia el otro lado, para ver si encuentran un camino para escapar. Al llegar a una parte que tienen que cruzar en el agua, lo cruzan, pero aparece el cocodrilo y ataca a Grace, quien afortunadamente puede escapar junto a Lee, aunque su pierna está herida. Dale un me gusta a este video si no te gustaría estar en esta situación y también no olvides suscribirte si te va gustando el video. En ese momento ven pasar un bote y Lee comienza a gritar pidiendo ayuda, pero el bote no parece escucharla, ya que sigue de largo. Lee le dice a Grace que irá por el bote, el de ellos. Ella puede llegar, pero el cocodrilo se sube y es atacada. La pantalla se pone en negro y Lee despierta en una pequeña porción de tierra. Encuentra el cadáver de Jim despedazado. Ella agarra la pistola que había traído, pero no puede disparar. Luego de hacer algunas cosas, puede. Lee agarra el brazo de Jim para llamar la atención del cocodrilo y así dispararle. Y el cocodrilo aparece detrás de ella y tienen un enfrentamiento, en donde Lee puede dispararle y lo mata. Ella vuelve al árbol en donde estaba Grace y encuentra a su hermana muerta debido a que se desangró. Ella se va en el bote y lleva consigo el cadáver de su hermana, terminando así esta película. Si te gustó este video no olvides suscribirte y dejarle un me gusta que eso me ayudaría muchísimo. Y si te gustaría que resumiera una película, coméntala acá abajo en los comentarios.